Cacho Avellaneda presenta Viajes y vidas Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Viajes y Vidas. Nos encontramos en la provincia de Salta, en plena precordillera de los Andes, en la ruta 51 y en Alto de Chorrillo, que se encuentra a una altura de 4.560 metros sobre el nivel del mar. Hoy vamos a compartir con ustedes el mayor desafío de nuestro programa de Viajes y Vidas, que es escalar la Montaña Sagrada, el Cerro Macón, que se encuentra en Tolar Grande, a una altura de 5.611 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué desafío? Y vamos a conocer primero a los integrantes que nos acompañan en este programa. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, Cacho. Acá compartiendo este momento tan lindo que es el inicio de una gran aventura, podríamos decir. Esperemos que salga todo bien y que podamos volver a casa tranquilos. Para nosotros, una aventura, pero para la comunidad de Tolar Grande es algo muy significativo, es algo sagrado, porque ellos realizan la ceremonia todos los años, en este mes de noviembre, para agradecer a quién. Para resumirlo en unas pocas palabras, se hace ritual de ofrecimiento, o sea, se hace una ofrenda a la Pachamama en la cima de ese cerro, ya que ese cerro es el centro de toda la punta salteña. O sea, vamos a ver desde ahí arriba todo lo que es el cordón volcánico de la cordillera de los Andes, vamos a ver extensos salares, como es el salar de Arizaro, es el tercero en dimensiones, en proporción en el mundo. Luego tenemos también la montaña sagrada, el Yuyayaco, el Socompa, que particularmente fueron huacas, o sea, huacas quiere decir lugares donde hubo rituales o procesiones incas, formaron parte de las capacochas. Uno de los motivos y una de las particularidades que tiene este ascenso hacia el cerro es, primero que nada, agradecer, segundo, pedir disculpas, pedir perdón, porque muchas veces uno le hace mal a la tierra. Uno no se da cuenta, pero le hace mal a la tierra, y uno tiene que saber disculparse y pedirle perdón a ella, y es más que nada parte y forma parte de todo el proceso, del ritual. Muy bien. Daniel, querido, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué tal, Cacho? Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás preparado para esta experiencia? Bien, bien, muy contento, muy ansioso por este nuevo desafío. La verdad, con ganas de participar de ese ritual y de poner en límite al cuerpo, a ver en qué sentido me encontraré ahí en esa altura, ya lo veremos, ya lo vamos a descubrir. Así que muchas gracias. Hace mucho, pero mucho frío en este lugar, y no sé quién está acá. Hola, ¿qué tal? Soy Mario. Soy uno de los integrantes de Caminantes de Montaña. La verdad que el clima acá es bello con el sol, pero el frío, el viento que corre es importante, es bastante importante, así que estamos pasándola bien, pero el viento nos complica un poquito. Más ansioso del equipo por escalar esta montaña. Sí, ya con haber estado acá ya compartiendo con este grupo, que más allá del ritual que vamos a compartir, ya haber viajado con ustedes y mostrarle todos estos lugares a la gente, ya es un logro importante para nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo nos recibe la Pachamama. Queremos participar del ritual, así que vamos a ver qué pasa. Gracias. Bueno, también manejando la seguridad, porque no es fácil llegar a los 5.600 metros, nos acompaña un doctor. Acá el doctor David. Muchísimas gracias. Creo que el apoyo tuyo, este desafío, requiere de un profesional para chequear constantemente el ascenso. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Contento de haber llegado acá con este grupo. Por suerte se viene adaptando muy bien a la altura. Estar en la altura no es algo fácil. Todos estamos mareados. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno que hay en el aire. Son 4.500 metros. El respirar se hace difícil. Y todo esfuerzo cuesta el doble o el triple, que es la altura más baja. Pero por suerte el grupo viene respondiendo. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es hacer cumbre, todo en grupo. ¿El doctor está mareado o no? No, no, todavía no. El viento pega mucho, así que hay que abrigarse bien. El representante de Atlético Tucumán de los DECA, Fernando Urchevich, se suma a este gran desafío. ¿Qué tal Urchevich? ¿Cómo te está tratando la altura? ¿Cómo te sentís? Bueno, gracias Cacho por la invitación. La verdad que un poco mareado, como casi la mayoría. Y bueno, con este lindo desafío de llegar a que todos hagamos cumbre. La verdad que cuando vos me has invitado, uno me empezó a preparar, a tratar de aclimatar el cuervo también al recorrido. Porque la verdad que ahora está haciendo mucho frío, a pesar del sol, el viento corre mucho. Y creería que allá arriba vamos a llegar todos. Bueno, y aquí tenemos nuestro actor principal, el gordito, Gustavo Ortiz, que está con mucho frío. Vamos a ir sacando un poquito para que te vean, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? Mal, mareado, con frío, con todo. ¿Ha hecho la pie, ha hecho la popó? Todo, todo. He traído los pañales preparados, así que todo bien. ¿Estás mareado o no estás mareado, Gustavo? No, la verdad que no, todavía no, pero se hace sentir el frío y la altura. Bueno, ¿qué show nos trae Gustavo para este programa? Va a ser un baile que lo practicamos hace como seis meses. Bueno, ¿cómo se llama el baile? ¿Cómo se llama el tema? El baile de Cerrucho. Vamos a hacer un poquito, un adelanto. El baile de Cerrucho. Vamos. Música. Baile de Cerrucho. Vamos, vamos. Palma, 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 palma. Otro, otro. Bueno. Bueno, y aquí está Adriel. Qué nombre raro que, bueno, yo nunca lo había pronunciado y conocido. Extraño el nombre. ¿Por qué Adriel? Mi papá y mi mamá les gustaban, los sacaron de la Biblia y bueno. ¿Quién era Adriel en la Biblia, en la historia? Un comandante del ejército del Rey David. Del Rey David. Sí, era uno de sus principales hombres, digamos. Muy bien. Adriel, nuestro fotógrafo. No podría faltar la persona que pueda registrar, documentar todo, todo este ascenso, todo este desafío. Muchísimas gracias. ¿Cómo nos encontramos? Bien, bien, aquí tratando de llevarla bien con la altura, acostumbrando bien al cuerpo, así que la llevamos bien todavía. ¿Estás mareado? No, no, todavía no, todavía estoy muy tranquilo, así que espero, no, espero llegar bien, pero llegar a secumbre bien, tranquilo, sin ningún sobresalto, así que ahí estamos. Preparado. Bueno, ¿quién más está faltando? Miguelito Céspedes, que también se suma. ¿Qué tal, Miguel? ¿De dónde vienes? Bueno, vengo de Bolivia y, bueno, contento, Cacho, por la invitación. Vamos a sacar un poquito ahí, para que te vean la cara. Muy bien. Bueno, y feliz, ¿no?, por este desafío, más que todo por los muchachos que estamos viendo y a veces cumplimos con las expectativas. ¿Estás preparado vos? Sí, me he preparado. Bueno, ¿mareado? No, todavía, excelente. Con las imágenes de todo el equipo, comienza un nuevo programa de, 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 viajes y vidas. Bienvenidos a una nueva edición de Viajes y Vidas. Hoy, emprenderemos una nueva aventura. Un desafío que mezcla lo sagrado con una gran odisea. Con menos de 150 habitantes, el Tolar Grande se encuentra en el departamento de los Andes, Salta, a una altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Para los habitantes del Tolar Grande, el ascenso a la montaña sagrada, es un rito en agradecimiento a la Pachamama, desde esta montaña, considerada sagrada, ya que provee de agua a toda la comunidad en medio de un suelo árido y desértico. Desde aquí comenzaremos a ascender hacia la cumbre del Cerro Macón, para descubrir una experiencia trascendental, que forma parte de la identidad y la cultura del pequeño poblado salteño. Vamos a dar comienzo a este programa, este especial de Tolar Grande, un pueblito que se encuentra en la provincia de Salta, en el precordillera de los Andes, conversando, charlando con un lugareño, una persona que conoce muchísimo. Su nombre es Julio Cruz. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo te va? Yo bien, jefe. Un gusto saludarlo y presentarme con todos ustedes. Mi nombre es Julio Cruz. Bueno, yo acá conozco esta jurisdicción de acá de Tolar Grande, desde muy pequeño, es decir, de años a tiempo de los trueques. ¿Cuántos años tenías? Tenía ocho años, cuando recién conocí Tolar Grande acá. Entonces acá, en este sector donde estamos nosotros, este es el sector del barrio Alto La Paz. Aquí comienza la historia de Tolar Grande. Estas fueron las primeras viviendas, las primeras casitas que se hicieron cuando recién se inició Tolar Grande. Y este Tolar Grande se inició a raíz, o a decir, a bienes por transporte de ferrocarril. Cuando recién vino ferrocarril, dio transportancia hacia Chile. Porque el año del ferrocarril empezó el año 1920 en Rosario Lerma y culminó el año 1948 en Socompa. Bueno, en la década del 30 ya empezó a llegar acá, la punta riela que se decía, y empezó a llegar gente acá a vivir porque trabajaban en ferrocarril. ¿Ustedes son de acá, muchachos? No, estamos de San Andrés Coro, venimos a trabajar acá en el ferroviario. ¿En el ferrocarril? Sí. ¿Hasta dónde llegan las vías? Este llega hasta Chile. ¿A dónde la estación, aquella? ¿A dónde la estación? ¿A dónde la estación? ¿Le dice la estación aquí hoy que viene a ser un galpón? Sí, pero solo que se veía. Mantenimiento, son todos mantenimientos. Ah, hacer mantenimiento. Bueno, muchachos, que tengan buena jornada. Gracias. Muy amable. Hasta luego. ¿En qué año ya venías a vivir aquí a Tolar Grande? Tolar Grande llegué al 98, 97, 98 y ya llegué a quedarme, a vivir acá. ¿Y por qué te venías a vivir? Porque en realidad es que yo de joven que la conocí acá, me enamoré de Tolar Grande. ¿Cómo se llama tu señora? Dominga Calpanchay. Dominga ha sido el motivo para vos venir acá. ¿Cuántos chiquitos tienen ustedes? Cuatro chicos. Muy bien. Y ahí fue el motivo de quedarme, de vivir acá en Tolar Grande. Y los chicos, ¿qué pasa? Se van del pueblo, se quedan. Que por motivos de estudio, porque acá no hay, ahora actualmente hay una secundaria. Ahora actualmente... Eso va a ayudar a que los chicos se quedan. Nos van a ayudar mucho porque yo mismo pensaba, pues mi chico que ahora tengo secundaria, ya son dos años, va a tercer secundario, entonces yo pensaba, decía, ¿qué voy a hacer con el chico? Porque pagar allá, ganó poco acá y pagar allá y otra cosa, dejarlo solo los chicos, por ahí no lo estudian. Conocen amigos, ya salen y no llega a una actual carrera de recibirse. También hay un dolor porque los hijos se van, es decir, a esa familia. Claro. ¿Qué significa que un hijo se vaya a estudiar y con muchas posibilidades que no regrese más? Claro, con muchas posibilidades que no regrese más. ¿Por qué? Porque ellos no tienen como tener un trabajo acá, estar al lado del papá, al lado de la mamá, o al lado de esos pueblos que ellos han nacido y se están criando. Entonces, ahora la esperanza es el turismo. Ahora la esperanza es el turismo y también que hay una mina que se declaró mina, bueno, ojalá Dios quiera, que se procede, siga adelante, se ponga la planta y se trabaje eso. Entonces, hay muchas más posibilidades con turismo, con la municipalidad y con la gente que puede trabajar en minería. Tenemos, o sea, una esperanza de que se agrande todo el agrande y los chicos que hayan acá. Se reactive todo. Se reactive todo. Y vuelva a ser el tolar grande de antes. Yo soy lobo. Bueno, me llamo Elvio Díaz, soy docente acá en la escuela de tolar grande y, bueno, estamos muy contentos de estar acá trabajando en este lugar tan lindo. Bueno, yo vengo de otro lugar que es de Rosario de la Frontera. Y, bueno, pero hace cinco años que estoy acá y, bueno, muy contentos de poder compartir acá con los chicos y con la gente del lugar. ¡Gorda! 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 Quedate con nosotros para vivir esta increíble aventura en... ¡VIAJES Y VIDAS! Seguimos disfrutando de viajes y vidas Desde el Tolar Grande Nos cargamos de adrenalina con un deporte extremo Bueno, otra de las actividades que se pueden desarrollar acá Es el deporte, sunbow Y con Renzo dice que se va a animar ¿Esto nunca lo hiciste? No, 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 nunca lo hice Pero me animo a todo, vos sabés como soy ¿No has esquiado en la nieve? En la nieve sí hicimos snowboard Esto es medio parecido No, no, espera, déjame que te cuente Que no tuvimos éxito en el snowboard Así que vamos a probar ahora con la arena, con la nieve ¿Qué tal, cómo te va Lorena? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenos días a todos Soy la instructora en realidad de sunbow Es la actividad que nosotros prestamos aquí en el pueblo Es un servicio alternativo de turismo alternativo ¿Es difícil hacer sunbow y lograrlo en el primer día? No, no, no Es una actividad muy sencilla Se la ve difícil en el momento en que vamos a ascender Y vamos a hacer la actividad Pero no, es muy fácil, es muy linda, entretenida Divertida ¿Vamos a subir? Bueno, sí, vamos a subir Bueno, ya estamos por subir A los 3.600 metros de altura Es un pequeño desafío ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Los Arenales Bueno, está dispuesto, también tiene una habitada Cuando ascendamos hacia la cima más alta de 3.700 metros Tiene un mirador donde se puede ver, puede apreciar la precordillera Y también se puede hacer realizar la actividad de sunbow Sunbow, sunbow acá en Viajes y Vidas Aquí todo el equipo Y nuestro aprendiz Renzo Diverto Saludando Y ya vamos a empezar a agitarnos Cada vez que empecemos a subir este lugar ¿Qué son mármol? Esto es una piedra blanca compuesta por mi calle Soy Sal Es el predominante de acá del Arenal Sus cerros también están compuestos Y como pueden ustedes apreciar El Arenal es un acumulamiento de arena No es un cerro natural, una duna natural Que predomine la arena Entonces es un acumulamiento ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos la actividad Lo hacemos intercalado, o sea, día por medio Y tenemos que dejar que el Arenal se recomponga Ah, muy bien Entonces, la actividad se hace en horarios previstos Y en días previstos Por ejemplo, el horario es desde las 10 de la mañana Hasta las 12 de mediodía, 12 y 30 Y después, no a la tarde nunca Y día por medio Dejando que se recomponga ¿Qué sería? ¿Sambor qué significa? Se llama tabla sobre arena Tabla sobre arena Vamos a continuar esta pequeña caminata Que es bastante dura Estamos en viajes y vidas Compartiendo con ustedes Esta hermosa localidad de Tolar Grande Considerada como el corazón de la puna Se encuentra en la provincia de Salta Con un paisaje arcilloso Que nos deslumbras desde las alturas Nos preparamos para deslizarnos por la arena El camino empinado se vuelve cansador Pero continuamos Intrigados por esta nueva experiencia A estas alturas El oxígeno es escaso Por lo que la respiración Se hace más difícil Vamos a tener que recurrir A una mula Para poder llegar aquí A la mula Miguel Céspedes Que tiene una polenta Tremenda Bueno, Lorena Tiene un preparado esta tabla ¿Qué le ponen? Se las pule primero Nosotros pulimos con cera común Con vela Luego se pasa bastante una franela Y se le adquiere el pulido necesario Para el deslizamiento Así lo hacen los profesionales Vamos a ver cómo pasa este desafío El equipo de Viajes y Vidas Y aquí está preparándose Lorena En Viajes y Vidas Zambor En Tolar Grande Provincia de Salta Vamos a un segundo intento Hace mucho que no practicaba Dice Lorena Así que Vamos a tener un poquito de paciencia Va el segundo intento Y ahora sí Espectacular El aplauso de todos los chicos Bueno, Rolando ya me está poniendo La tabla Vamos a ver Si es posible La fe mueve montañas Así que me tengo mucha fe Que por lo menos Nos vamos a deslizar Por lo menos Un metro Un metro Hay muchas ganas Así y con algunas dificultades Comienzan nuestros atletas A demostrar su talento Algunos Llegando más lejos que otros Genial Genial Al segundo intento ya Le agarré la mano Así que voy ahora a firmar todo Hermosa Hermosa la experiencia Real lindo Ojalá todos lo puedan hacer El encanto del camino Nos anima a continuar Sin embargo Antes conoceremos a una lugareña Que nos contará Sobre los ojos de mar Y ahora vamos a conocer Uno de los grandes misterios Que tiene este pueblito De Tolar Grande Que son los ojos de mar Y estamos acompañados Con Elsa Ríos Que es una de las guías Autorizadas Para recorrer Todos estos lugares Todos estos bellos paisajes Que tiene Tolar Grande ¿Qué tal? Buen día Y muchísimas gracias Buenos días A todos Que han viajado Bienvenidos acá A Tolar Grande A este pueblo Al corazón de la puna Cierto Nos encontramos En los ojos de los ojos de mar Estos ojos de mar Estos ojos de mar En un comienzo Nuestros pobladores Los llaman ojos de mar Creyendo que tienen Una conexión con el mar Pero con estudios de mar Pero con estudios ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo esto? Bueno Esta reserva fue estudiada Más o menos por seis años Más o menos por seis años Siete Y después fue descubierta Por la doctora María Faría De la de Tucumán Y también Una tucumana Una tucumana Con las cabezas cubiertas El equipo comienza esta caminata Todos Avanzan entusiastas A conocer estos misteriosos ojos de mar En medio del desierto Un verdadero tesoro de la naturaleza Bueno Llegamos al ojo de mar A uno de los ojos de mar Es muy precioso El agua turquesa Un color muy fuerte, ¿no? Bueno Estos ojos de mar Les decía entonces Que tienen alta salinidad Por eso tienen ese color De turquesa Y a veces se los ve verde Acá existen los estromatolitos Son microbios Únicamente se ven Muchos se llevan las sorpresas Que los quieren conocer Pero se tienen que mirar Con microscopio Estos ojos de mar Tienen 10 metros Otros tienen 6 Otros tienen 7 metros De profundidad Fueron investigados Por la CONIC También su directora La doctora La doctora María Faría ¿Hasta dónde se pueden acercar? Bueno Hasta dónde estamos No podemos acercarnos más ¿Por qué? Porque esta es un área Protegida Ya la provincia Tomó tanto interés Como todo Internacionalmente Los ojos Fueron tan importantes ¿Por qué? También porque están Encontrados acá En la puna En una altura De 3.525 También No son los únicos ojos Tenemos otros ojos De mar En la laguna Socompa Que están Al alcance De 4.000 Sobre el nivel Del mar Por estar en la puna Son tan importantes Entonces En otros lugares Se puede encontrar Al lado del mar Pero esto Tienen una altura Muy suficiente Tienen un interés Hacia el CONIC Hacia la NASA Como pueden venir Distintos investigadores A seguir estudiando Los ojos de mar Con un increíble Escenario natural Nos proponemos A meditar Y sentir La esencia De la naturaleza A través De sus sonidos Bueno, te preguntaba ¿Cuántos turistas En el año Llegan a Tolar Grande? Alrededor de 2.000 ¿De qué lugares vienen? Vienen de Europa Suiza España De Estados Unidos Brasileños También de acá De argentinos Es decir Que el turismo Ha aumentado muchísimo En los últimos años En los últimos años Va en crecimiento ¿Y eso ayuda mucho A la población? Sí Nos viene bien Para nuestro pueblo Porque En los últimos años Haber quedado Sin el tren Que recorría El ramal C14 El general Belgrano Se cerró Entonces Como Tolar Grande Y otras localidades Quedaron aisladas Como sea Por ejemplo Salar de Pocito O La Capato Seguimos recorriendo En viajes y vidas Conociendo Los ojos de mar En este pueblito De Tolar Grande Provincia de Salta Es considerada El corazón De La Puna Aquí está Todo el equipo Estamos acá A pocos metros Podemos ver Podemos ver Los relieves Y el agua cristalina Pero ese colorcito Turquesa Bueno Vamos a hacer El silencio Para escuchar Los crujidos De los ojos de mar Y también De las montañas ¿Por qué? Porque a veces Vivimos en Ciudades inmensas Que todos los días Tenemos en el oído El ruido De tantas Cosas que uno vive Acá uno tiene paz En este lugar Encuentra la paz Bueno Silencio Así podemos tener La capacidad De poder Escuchar A la naturaleza Increíble Elsa Poder escuchar Poder escuchar Digamos Los sonidos De este ojo de mar Mario Venga para acá ¿Qué has escuchado? Sí La verdad Parece que La sal O la tierra Cruje Hace su propio sonido El agua Un leve movimiento Que Se perciben A los ojos Y nos concentramos En mirar Ese terrible ojo Que la verdad Que para mí Me impresiona Ver las distintas tonalidades Que hay en el agua Primera vez para mí Que logro Ver esto Y me fascina La verdad Que me fascina Bueno La mística De los ojos De mar Estamos disfrutando Aquí En viajes y vidas Vamos a Seguir Escuchando las distintas Experiencias Aquí estamos Con una salteñita Zulema ¿Qué has sentido? Sentí un poco más La energía Y todo lo que Esto te brinda Naturalmente ¿No? Muy bien Es increíble Lo que estamos viviendo Acá en nuestro programa Con todo nuestro equipo Un poco es Conectarnos Con nuestro propio espíritu Conectarnos Con la naturaleza Y eso Uno siente En el interior La paz Que todos los ciudadanos Que vivimos En grandes ciudades Necesitamos ¿Qué día Que estamos Disfrutando Acá Con ustedes En viajes y vidas? Con estas hermosas imágenes El equipo comienza A afianzarse Y a prepararse Para el mayor desafío Que les espera ¿Qué tal el día? Todo bien Estoy aquí con mi amigo Guti Mañana vamos a llegar Al final ahí A la Pachamama Con mi amigo Guti Guti me va a hacer el aguante Yo le voy a hacer el aguante de abajo Porque Por una lección En esta ovilla No puedo subir ¿Cómo te ves para mañana? Hasta el momento Bien Bien Creo que llego Creo que Con mucha fe Y confianza Y trabajo en equipo Creo que Llegamos todos Seguimos conociendo Todos los lugares atractivos Que tiene este pueblo De Tolar Grande Que son bastantes Pero en estos cortos días Tres días que nosotros Vamos a estar acá Vamos a tratar De mostrar algunos Ahora se viene Algo misterioso Que son las cavernas En este caso Algo muy conocido Que es la Cueva del Oso Bueno Nuestra guía Nos va a explicar De qué se trata esto Bueno La Cueva del Oso Está acá De Tolar Grande A dos kilómetros Esta es Un montículo De cerritos Que vemos colorados Que están Acumulados De arena Arena con sal También podemos ver Después Yeso Esta Cueva del Oso Está hecha Por la naturaleza Por las grandes Lluvias Que en aquellos Entonces Se ha compuesto Y también Previene ya De la era Cenozoica Nos dirigimos A conocer El interior De esta cueva Formada por erosión Natural Al parecer Nos aguarda Un oso Bastante particular Primero creo Que hay que pedirle Permiso Al oso Al dueño De la cueva Oso Queremos pasar A su casa ¿Qué hay que hacer hoy? Porque no he barrido No he barrido No he barrido ¿Cómo vive usted acá Padre? Bueno Yo vivo acá Solo Prácticamente ¿De qué se alimenta? Como un poco De las paredes No he Un poco de barro Y bueno Ahora me voy a comprar Una valla de aspirina Porque estoy un poco Con dolor de cabeza Bueno Vamos Avancemos Ya tenemos el permiso Del gordo No Del oso No No ¿Qué es el permiso? Bueno Ya estamos En la primera parte De lo que es Esta cueva Para que ustedes Tengan idea Tiene unos 3 metros Por supuesto Que en la entrada Es mucho más baja Estas formaciones ¿Esto qué es? Es sal de acumulamiento Y con la Que Por la propia naturaleza Cuando se hizo formaciones Hizo Corrió agua Y quedó la La roca La roca Bueno muchachos Con cuidado Vamos a avanzar Incluso Las cámaras Por favor Vamos a ver Que aquí Hay que agacharse Vamos a agacharnos Vamos a entrar Adelante ¿Cuál pasó? Y aquí se hace Se hace mucho más bajo ¿No? Sí Y esto no es peligroso Que se derrumbe Sí, peligroso Pero bueno Vamos ahí Estamos siguiendo Mamá mía ¿Qué pasa? Si quedamos nosotros Aquí atrapados Tranquilo Tranquilo Pase, pase Pase Elsa Pase Elsa Que yo voy a controlar Al equipo Como bien acá Pase, pase No me toquen ninguna pared Porque ahí nomás Se cae todo acá ¿No? Como mineros En medio del túnel Continuamos avanzando Y conociendo Esta increíble cueva Acá viene la única mujer La salteñita ¿Cómo estamos? ¿No estamos con miedo? No No me toqué las paredes Porque si se cae algo Se puede derronar todo ¿No? Muy bien Bueno Voy a tratar ¿Paso? Pasa nomás La verdad que Para los que Sufren de claustrofobia Aquí viene Adriel ¿Qué te parece Adriel? Es muy chiquito esto Para mí No puedo pasar Gata, pasa ¿Te gustaría que me salga Una foto por favor? Sí Ahí El fotógrafo De Viajes y Vidas Adriel Bazán ¿Y ahí vamos Para la foto? Ahí viene Renzo Ay mamá ¿Vos me has dicho que vamos a hacer Te asusta un poco? Estoy asustado Aquí yo Me has dicho que vamos a gatear Voy gateando Cuidado, cuidado No me toquen las paredes de papá Porque queda mamá Urchevich ¿Cómo está Urchevich? De 10 ¿Qué te parece esto? No, muy lindo Muy lindo Muy linda experiencia Bastante difícil Avanzar por esta cueva Si observamos Vean ustedes Qué peligroso Los pedazos Vean ustedes Si esto se llega A devoronar Quedamos sepultados todos Chicos Avancen Y aparte Que avanzar También se hace difícil Cada vez Más angosto Aquí tenemos Un orificio Esto es terrible ¿No? Les digo Es muy difícil Esta es la cueva Del oso De Estolar Grande Estamos en la provincia De Salta En Viajes y Vidas Compartiendo Un desafío Esto es un desafío ¿No? ¡Wow! Esta cueva La naturaleza La ha formado Hace miles de años Vamos, vamos Adriel Pasá No, no Yo no paso Es que llovía Volvés No Pero si podés pasar Vos decís Mirá No, no Quiero volver Mejor Eh, no Pasá Escuchame Dale la mano Dale la mano Para que estés más tranquilo Le digo que no es fácil ¿No? No es fácil Estar en este lugar Está bastante fresco Ah, bastante complicado Está acá, eh Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Escuchame No, no No, no Si a Adriel no querés Pasá Estás jodido Adriel Sí ¿Cómo estás? Bien, bien Ahí estamos, bien Bien Vamos, tranquilo, tranquilo Complicado, che Muy buena la experiencia La verdad Muy lindo Se ve que es un lugar bastante angosto Y hasta cuesta respirar Aquí viene ¿Quién viene aquí? El doctor Mire, el doctor A ver, siéntese doctor Cuente, cuente Cuente cómo vamos Muy bien Mucho, mucho encierro Te da, te da algo de miedo Pero vamos a ver si pasamos Lo peor de esto es que es muy angostito Y hay parte de Hay compañeros medio anchos Y están complicados en el paso Bueno Bueno, ahí va El doctor que nos acompaña Ahí está el doctor Parece un duende El doctor entra como si nada Ahí no sé quién me va a la pala El camper Vamos bien, vamos bien Aquí viene Martín El santofesino ¿Ya conocí aquí Martín? Tolar sí Pero no la cueva No la cueva No, no, no Vamos a ver Complicado Complicado Sí Bueno Pasa nomás Vamos a intentar Apá Miren, miren, miren No puede pasar el santofesino Justo entrado Me perdió uno Baño de hombre Fondo a la derecha Y acá viene Nuestro guía Joaquín Bueno, vos ya estás Ya viniste Ven, sentate Joaquín Sentate Ya conocía vos esto, por supuesto Sí Contame un poco Por qué estas formaciones Son acumulaciones de sal Que debido a los constantes arrastres Que ha sufrido la corteza terrestre En los últimos años En los últimos millones de años Fueron formando este tipo de formaciones Es muy común este tipo de formaciones En todos los bordes del salar de Arizaro Que es el tercero en proporciones en el mundo O sea, es un salar bastante grande Que enseguida lo vamos a poder ver Y que precisamente todo lo que bordea el salar de Arizaro Es el cordón volcánico de los Andes Bueno, escúchame Joaquín ¿Es peligroso donde estamos Que esto se devorone? Sí, o sea, estamos O sea, nuestro planeta está en constante movimiento Y más en la zona cordillerana Es muy, es casi frecuente los movimientos Bueno, vos salgamos Así que ¡Vámonos! Vamos, 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 vamos ¡Vámonos! Y ahora me toca a mí Les cuento que Gustavo Ortiz ¿Qué pasó con Gustavo Ortiz? ¿Por favor? ¿Ah? Volvió Gustavo ¿Volvió? Sí, volvió porque pensaba que no iba a entrar Así que aparentemente tuvo miedo Bueno, vamos a pasar No sé cómo voy a pasar, pero... Les cuento que hace un frío tremendo Hay que ir a cuatro pies Es bastante desfilosa las rocas También hay que tener mucho cuidado Ay, no sé cómo poner Espérame Para todo, ¿no? No tan solo yo Aquí entramos en... En un canal Aparentemente Que si uno quiere continuar No sé No sé la verdad que Hasta dónde llegará A todos los que quieran Visitar este pueblo de Tolar Grande Donde hay muchísimas Cosas que Digamos De la naturaleza Como es esta cueva Esto se encuentra En la provincia de Salta En plena cordillera de los Andes Conocida como El corazón de la puna Tolar Grande Bueno, a todas las personas Que nos quieran Se quieran contactar con nosotros Nos quieran seguir Viajes y Vidas Nuestro Face Lo pueden hacer por YouTube Ya con todos los programas Ya emitidos O a mi Face personal Cacho Avellaneda Seguimos en Viajes y Vidas Compartiendo con ustedes Lo que es La Cueva del Oso Acá en Tolar Grande Provincia de Salta Y vamos a seguir avanzando Y estamos avanzando A cuatro pies Es decir Es bastante angosto Pequeño ¡Ay Dios! ¡Por favor! ¡Ay por favor! Ya estamos saliendo ¡Ay Dios! Bueno, por fin Ya estamos en la boca Ya lo podemos poner más de pie Y bueno Ahora sí Hemos salido ya Elsa Elsa Bueno, linda la experiencia Esta de haber cruzado Esta Cueva del Oso Este Hay mucha gente Que tiene miedo Como el caso de Gustavo Ortiz Se regresó No quiso avanzar Bueno Por eso Al comienzo Que uno va a ingresar Ya se les va avisando Es bueno ¿Y qué sintieron? Al estar adentro De la Cueva del Oso Y yo digo Un poco de miedo Porque uno siempre piensa ¿Qué pasa si eso se devorona? Quedamos atrapados Y adentro No hay miedo Que pasarla No hay que tener miedo Dice Elsa Bueno, ahora tenemos que regresar Pero vamos a hacer Un pequeño trekking Que va a ser Bastante hermoso Porque es como Ya tomar contacto Con todas estas montañas Vamos a avanzar Y hay que avanzar Despacio Estamos a 3.500 metros De altura Falta el oxígeno Y el sol también Es fuerte Les recomiendo siempre La gorra El tema de De los protectores Solares El sol es muy Pero muy fuerte Acá El tiempo se nos ha agotado Y es tiempo de despedirnos Hoy conocimos un pueblo lleno de lugares inimaginables Como los ojos de mar Donde experimentamos los sonidos de la naturaleza También visitamos el arenal Donde practicamos sunboard Y luego nos aventuramos en la cueva del oso Pero la aventura recién comienza Nos reencontramos en una semana Para continuar viviendo esta increíble experiencia en Viajes y vidas En el próximo programa de Viajes y vidas Continuamos en Tolar Grande Salta Para participar de un rito ancestral y milenario Nos encontramos en la base del Cerro Macón La montaña sagrada con todo el equipo Suerte, éxito Y que lleguemos todos Emprenderemos un desafío para alcanzar a más de 5.600 metros Sobre el nivel del mar Junto a un increíble equipo de protagonistas Que deberán amanecer caminando para llegar Una desafiante aventura Cargada de misterio y espiritualidad En uno de los lugares más bellos De la provincia de Salta Disfrutaremos de la inmensidad del paisaje Durante un largo camino Hasta alcanzar nuestra meta La cima de la montaña Hemos partido a las 5, 4 horas llevamos Y vean ustedes lo que me falta Está bueno, me hubiera encantado Yo era cómulo, pero bueno Esta va a ser mi cumbre Que mi abuelo de ayer El cielo me dé la fuerza para llegar Vamos, vamos, vamos Viviremos momentos de profunda emoción Y felicidad del equipo que llega triunfante A lo más alto del Cerro Macón ¿Este ascenso se dedica a mi fan? A mi familia No Es mi única alta montaña Sí, gracias a todos En el próximo programa de Viajes y vidas Subtitulado por Jnkoil